¡Aaah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No! ¡Es un volado! ¡Es un volado! ¡Es un volado, señor! ¡Encontré las... Probabilidades, pero... ¡Vaya, dealer! Ahora... Está abierto. Abro esta. Sí, abrí la... la que se quema. ¡Aaah! 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 ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Oh! 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 ¡Qué feo! ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Pas que mamón! ¡Pas que mamón! ¡Pas que mamón! ¡Pas que mamón! ¡Ya, ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pare, ya, tú trao, pare! ¡Ya, no, brica! ¡Pinche, garbo! ¡Es un volado! ¡América, con los j... ¡Ah, mire! Está un bailecillo ahí... Un bailecillo de la muerte. ¿Qué, en verdad? ¡Pieñe lugar! ¡